Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben ¡Suscríbete! 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 Chico Y lo que hay en él Yo quiero lo que me merezco Y lo que hay en él Yo quiero 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 lo que hay en él ¡Suscríbete al canal! 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 Con tanta chava Pa' hacerle Rampi de canking can Chava Doggy Stall Chava Doggy Stall No me canso Doggy Doggy Tú dijiste la liga la mata Muñeca metiste la pata Deja ese paquete, paquete, paquete Que a ti te ganaste la yata Buque mal col La tipa se trancó Parece que le falta seis De ese motor No hiciste nada Con tanta chava Pa' hacerle Rampi de canking can ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chava Pa' hacerle Rampi de canking can Vamos Chava Doggy Stall Chava Doggy Stall Ven que yo quiero ver Lo que me dijiste la otra vez Que tú eres la dura, la perra, la contra Tú eres una movie de TNT Manai es loco, happy Pensando que tú eres así En Ford te pusiste en taqui Al final te volviste nati ¿Y qué fue? No hiciste nada No hiciste nada Con tanta chava Pa' hacerle Rampi de canking can ¿Y qué fue? No hiciste nada Con tanta chava Pa' hacerle Rampi de canking can Bambu Bambu Chava Doggy Stall Chava Doggy Stall No hiciste nada No hiciste nada Busch Bambu Busch Bambu ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!